Música Tambor colombiano me gusta escuchar, con pura candela vamos a gozar Que se oiga la gaita para comenzar, queremos la cumbia vamos a bailar Música Vamos a bailar la cumbia colombiana, a todos les gusta allá en la sultana Vamos a bailar la cumbia colombiana, a todos les gusta allá en la sultana Música Tambor colombiano me gusta escuchar, con pura candela vamos a gozar Que se oiga la gaita para comenzar, queremos la cumbia vamos a bailar Música Vamos a bailar la cumbia colombiana, a todos les gusta allá en la sultana Música 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 Música